La máscara de volumen es ideal para aquellas pestañas que son pequeñas, delgadas y muy caídas. Su formulación te va a permitir una mayor adherencia y grosor para tus pestañas. Y la máscara de alargamiento es para aquellas pestañas que son gruesas, que no son definidas o quizá cruzadas. Esta máscara tiene una gran adherencia de producto también y te va a permitir alargamiento y separación. Además que ambas es muy fácil aplicarlas.